Siempre los maestros despertamos talentos, es nuestro deber, casi una obligación, cuando nos encontramos con un joven o una mujer, hombre o mujer, despertar sus talentos, despertar cosas que están dormidas dentro de uno y que pueden servirle para la vida, y que le pueden servir para que triunfe la vida, porque los talentos son los que desarrollan los triunfos y los éxitos. Cuando vemos personas que se dedican a algo que no tienen talento porque fueron obligados a eso, llegan a una forma muy mediocre en su vida, nunca llegan a nada, y con eso, esa profesión o ese camino que tomaron. Por eso cuando hacemos también un análisis sobre un joven, de buscar en él sus aptitudes y sus talentos, su vocación real, entonces le damos un camino y un despertar también, a los que tantas veces él mismo ignora de sus propios valores, de sus propios tesoros que tiene. Y siempre me acuerdo de Moléa, el lavado de Moléa, el lavado, como en el teatro se describe esa parte tan hermosa, donde se ve que un cofre enormemente lleno de joyas cerrado, y un lavado encima con un pedazo de pan duro en la mano comiendo, con tanta riqueza que tiene como el pan duro. Y así lo vemos en jóvenes que tienen una gran riqueza y están comiendo pan duro. ¡Qué injusto! No digo en jóvenes, lo vemos en personas mayores, ya en personas adultas, que están sentados sobre un cofre de tantos valores, pero que hacen pan duro, se mueren de hambre. No saben lo que hay, y no cuentan ni la llave cómo abrir ese cofre, no saben cómo abrirlo, y si tienen conciencia de que tienen valores, no saben cómo abrir, no saben cómo llegar a eso. Lógicamente siempre un maestro es que les hace ver una realidad, una verdad, y eso les sirve. Creo que el talento a la mística, que es uno de los talentos más hermosos, porque es donde el hombre crece, donde la mujer crece, donde la mujer se eleva, y puede elevarse sobre sus propios problemas, y sobre su propia situación, en su propio conflicto, y elevarse sobre eso. Y superarlos también, por altura. Porque la vida, no es porque sea místico, no es porque sea espiritual, ya no tiene más problemas, no. Puede tenerlos igual que ellos, que otras personas. Ni más, ni menos. Pero la mística le da esa fuerza, le puede superarlos. Le puede superarlos con altura, con elevación, y seguir luchando con un ánimo como si los problemas no hubieran existido nunca. Y nunca se caen del caballo. Y siempre están arriba el caballo. Y siempre siguen la carrera adelante. Qué feo es caerse. Y ver como todos están trotando, montando caballos. Y uno está caído del caballo. Y ve que toda la carrera sigue la vida, y no puede seguirla. Creo que eso es importante, el despertar a la mística. Y encontrar en la mística una respuesta a muchas cosas. Primero, en cómo encontrarse a sí mismo. Saber que uno es, y quién es uno. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién va? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi camino? Bueno, qué interesante que uno escuche y sienta ese lenguaje en la mística. Y esa respuesta que uno necesitamos para tantas preguntas que nos hacen. La persona que no tiene preguntas, es una persona para mí muy, muy chata, muy ignorante. Y cuando más inquietudes tenemos, cuando más preguntas tenemos en la vida, cuando más cosas sentimos que ignoramos, y cuando más cosas queremos aprender, ahí se ve la persona que va a triunfar, porque está buscando justamente el camino del éxito, el camino del triunfo. Creo que la mística es una de las respuestas más hermosas que la persona puede tener para todas las problemáticas de su vida, especialmente para el amor. de sentir el amor verdadero, de sentir lo que ama es lo que verdaderamente lo lleva verdaderamente a lo mejor, a lo más grande. Y de sentir que ese amor puede llegar a ser su destino. o encontrado también dentro de la profesión, una justa explicación para ser un triunfador en esto. O también en otros planos, como en el arte, encontrar un porqué y un éxito. Las veces que he visto personas que estaban aprendiendo música, o se dedicaban a la parte veterinaria, porque uno, le digo, porque usted va a ser veterinario, porque a mí me gustan los animales, le gustan los animales, a mí también me gustan los animales, me encantan los animales, me gustan los perros, me encantan, pero eso me hace veterinario. Esto es un talento, porque le gusta a uno, a mí me gusta mucho la música, a mí también me gusta la música, pero yo no soy músico. Me gusta la pintura y no soy pintor, me gusta la escultura y no soy escultor. Me gusta la medicina y no sigo la medicina, sí, pero no la practico, porque no me gusta. Porque no es mi talento, me gustó, pero no es mi talento. ¿Qué tal tú sigas? Es ser baile. Por eso, yo digo, qué lindo, cuando estamos ubicados en un camino, y eso es lo que nos va a llevar a un éxito. Y me van a preguntar, maestro, ¿tú tuviste éxito? Sí, señor, tuve muchos éxitos. Me siento a persona que tuve éxito, porque tuve, el primer éxito es que tuve de conocerme a mí mismo. El segundo éxito que yo sentí, que fue para mí muy importante, es cuando yo sentí que puedo amar con todo mi corazón a alguien. Eso es un éxito, es un gran éxito. No crees que cualquiera pueda amar. Y el tercero es que empecé a sentir a Dios con gran fuerza. Sentí algo superior que existe, que el hombre puede verdaderamente tratar de llegar. Y entonces, esos son mis éxitos, mis grandes éxitos. No todo lo puede llegar a ser. Gracias.